Llorona y blana Llorona, Llorona Que vayamos si tienes su cosa mamá Llorona, Llorona ¡Eh! ¡Llorona! ¡Corta, joya! ¡Ay qué rico! Llorona, Llorona Pa' que no baile Llorona, Llorona Estás en la calle Llorona, Llorona Pero que ven a gozarlo Oye que mira El 6 aquí por allá Sé que trajo la calle La tiene una maja Muy cerquita del Bayamo Como cantan los cubanos Cuídala que te la llevan Aguantala Aguantala Llorona Llorona pa' que lo bailes Llorona El que ha llegado chichón Llorona El que va a venir a la Llorona El compositor señor Llorona El tocando acá Llorona 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 Porque yo estoy en la zona Llorona Si me voy pa'l reggaeton Llorona Llorona Y de esa mulata bella Llorona Los pago a Quilón Llorona 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 Los pidoventan Llorona 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 El que va a venir a llorar Llorona Llorona Porque a mí se me da sola Camiso de mi cantar Él también vivió en Suiza De Mérgica y Panamá El composidor y Atacachicho Yo te digo la verdad Chicho Atacachicho ¡Corona!